Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente. Esta fase de cambios debido a este COVID-19, post-COVID, a lo mejor, quién sabe, en todo caso, una fase en la que estamos expectantes de cómo va a ser la vuelta a la normalidad, si es una normalidad, desde luego no va a ser como la anterior, y qué vamos a hacer para ello, ¿no? Y sobre todo, esto forma parte, este vídeo, de un grupo de vídeos en los que yo trato qué hacer en las empresas para volver a acostumbrar a la persona a la normalidad, porque después de la pandemia hay una nueva pandemia, que es el estrés laboral que va a suponer para muchas personas volver a convivir con una normalidad que no se esperaban, que supone un esmerar la atención y la concentración para no equivocarse, para no contagiarse, y todo esto eleva muchísimo el nivel de estrés y baja el umbral de aguante de determinadas situaciones por parte de las personas, puede generar conflictividad laboral, puede generar bajas, es importante como empresario o empresaria, si es que lo eres, o mando, responsable, que tengas en cuenta todo esto. Y en el vídeo de hoy, ¿de qué te voy a hablar? De lo importante que es crear talleres de sensibilización en la empresa, a nivel de higiene mental, sensibilización, precisamente sobre el estrés. ¿Cómo funciona el estrés? ¿Qué causas tiene? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se puede reconocer cuando una persona está llegando al límite? Porque, claro, nosotros no tenemos un taquímetro que nos dice cuál está siendo la velocidad o cuenta revoluciones como tienen los coches en el cuadro de la instrumentación, y tenemos que ir así, y muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos pasado de revoluciones. Y, claro, esto no nos lo podemos permitir en la era post-COVID, porque precisamente las empresas, por un lado, necesitan su personal, necesitan volver a generar negocio, necesitan salvar situaciones críticas, y por el otro lado tenemos personas que están al máximo de las revoluciones, y fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con los profesionales sanitarios, ¿no? que han estado tanto tiempo más allá, digamos, de su umbral de aguante, más allá de su capacidad humana de hacer frente a esa situación, y con pocos medios, incluso, para prevenir el contagio, y al final, pues España tiene la triste cifra de profesionales de la sanidad, el país con el mayor número de profesionales de la sanidad, para, claramente, proporcionar a los habitantes, contagiados, ¿no? El número de errores va a incrementarse, los fallos, los retrocesos... Entonces, todo esto hay que considerarlo. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues esto, crear grupo de sensibilización para educar, informar, sensibilizar a las personas sobre el estrés, lo que supone, las consecuencias y, por supuesto, los mecanismos de regulación, que es muy importante. Al igual que estás invirtiendo, si eres responsable, propietario de una empresa, que estás invirtiendo en máquinas higienizantes, gel hidroalcohólico, mascarilla, EPIs, es importante que también inviertas en este tipo de prevención, sensibilización sobre riesgos psicosociales. Y, por supuesto, no lo hagas con cualquier profesional. Es importante, son cuestiones de psicología, y es importante, además, psicología dentro del ámbito laboral. Te informo de que existe una certificación europea, que es la certificación EUROPSI, para distintas áreas de intervención de la psicología, y una es la psicología laboral, la psicología de las organizaciones, psicología del trabajo. Si no tienes un psicólogo o psicóloga dentro del departamento de recursos humanos, de tu empresa, es importante, entonces, que valores la posibilidad de contratar un psicólogo del trabajo, si es certificado incluso mejor, pero que sea un psicólogo del trabajo y acostumbrado a trabajar con equipos, dinamizar equipos, para poder poner en marcha, digamos, esta fase post-COVID, y poner en marcha talleres, programar una serie de talleres, donde pasen todas las personas de la empresa, semanalmente, durante, a lo mejor, el primer trimestre, después del COVID, es importante. Incluso, considerar la posibilidad de contratarlo en ínterim, es una posibilidad que te doy si eres responsable o propietario de la empresa, y si eres trabajador o trabajadora, bueno, posiblemente puedas sugerirlo, que tu empresa establezca algún tipo de convenio, colaboración, con algún psicólogo o psicóloga, por si alguna persona incluso lo necesita individualmente, y, bueno, tenga un descuento, por ejemplo, por tener un acuerdo especial con ese psicólogo o psicóloga, ¿no? Bueno, ¿y qué opinas? ¿Tú pondrías en marcha un mecanismo de este tipo, unos talleres de sensibilización en tu empresa sobre el estrés y mecanismo de regulación? Bueno, lo demandarías, y como empleado, si te llamaran para participar en ellos, ¿participarías? Me gustaría que lo indicaras, siempre, como siempre, en los comentarios de abajo. Y, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas, porque van a salir más vídeos que te van a indicar qué hacer en esta era post-COVID a nivel profesional y cómo aprovechar determinadas coyunturas para salir más aventajado o aventajada dentro de lo difícil que puede ser esta situación. Bien, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!